Saludos a todos aquellos que nos están viendo en YouTube, soy WillyTuber, cantando en el canal, y tenemos a Camila y José Delgado aquí, conociéndonos por primera vez después de tanto tiempo, y pues la verdad es algo bonito conocer a otro YouTuber, y pues como les digo siempre, colaboren, echen la mano, estamos tratando de hacer contenido para que ustedes que viven en el exterior, pues recuerden su tierra, ¿no? La verdad, y saben una cosa que les digo, a muchos de ustedes a veces hacen pedidos, pero a veces cuesta porque uno tiene que movilizarse en vehículo y hay que pagar el gas y la gasolina, o el taxi, o el taxi, entonces si ustedes quieren colaborar, digamos, en los superchats, o mandando, o haciendo una donación, pues la verdad, siempre va a ser bienvenido tu ayuda, y pues aquí están muy en casa. Estamos con todos los poderes, hey viejo, mira, yo te, yo te, yo te, yo te hacía más cholo, pero ya veo yo que cholo, yo, ñole, así que gracias por estarnos apoyando, estamos ahí para llevarle contenido, para mostrarle Santana, eh, de primera mano, primer contenido, y que ustedes estén disfrutando de los, desde su casa, eh, las bellezas de nuestro país, mi país, con sus virtudes, con sus defectos, con sus problemas, pero es mi país, papá. Mi país, si, ya veis, con sus virtudes, con sus defectos, y sus problemas, mi país, que lindo, pasenla bonito, suscríbanse, Camilo Delgado, y WillyTuber, en YouTube. Un, dos, tres. Ah, hola amigos de YouTube, en esta ocasión me encuentro aquí con, nuestro amigo Camila, el famoso, youtubero de acá, de la ciudad de Santa Ana. Ah, mira, si me miro negro, es porque así soy, viejo. No, pues eso, eso ya se ve. Alias, le dicen, ¿cómo que te dicen, viejito, en el mercado? Alias, pasenla bonito. Ah, pasenla bonito, pero también le dicen, eh. ¿Cómo, cómo? Tumbía, jocotera. Ah, sí. El otro día. Es que me dijeron, usted tiene panza, tumbía, jocotera, y yo le digo, es así, o es así. No, pues la verdad, miren amigos, este, este varón aquí, pues él, en su canal, pues está tratando de esforzarse, y pues, hay que darle la mano también. Y pues, como siempre yo les digo, miren, si quieren apoyarnos a nosotros los youtuberos, simplemente no se salten los comerciales, los anuncios, porque prácticamente de eso es que obtenemos una pequeña ayuda. Aunque no lo crean, pero YouTube se lleva el 99.99 de ganancia, y a nosotros nos da una miseria, pero de ese poquito, 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 que ustedes nos colaboran viendo los anuncios, que nosotros nos alcanzan, digamos, ya para pagar la internet, y cosas así. Y un plato de comida, pero les quiero contar algo, la verdad, es muy importante que ustedes nos apoyen, porque, o sea, si, me decía alguien, para hacer YouTube, te tienes que gustarlo, porque si tú piensas que te va a hacer rico con esto, no, pero, poco a poco va andando ahí, ahí van, miren, de granito en granito, ahí en la, el buche del, del, ¿cómo se llama? Del pollo, pues. Correcto, correcto. Entonces, pero estamos, gracias por estar con nosotros, miren, ahí andamos haciendo contenido, apoyan aquí al amigo WillyTuber, y como él dice, que se la pasen súper chévere, y en Camilo y Gusto Delgado, ¡Pásela bonito! ¡Bonito! Eso es. Mira, pero ese Pásela bonito no es como, porque cualquiera lo puede decir, Pásela bonito, no. Correcto. Pero es así, mira, con intención, Pásela bonito. Ah, pues yo le digo, que la pases súper, súper chévere. Súper chévere, sí, sí. Eso es. Así que ahí andamos con todos los poderes, y suscríbanse, suscríbanse, muñeco. Sí, así es, acuérdense, suscríbanse, activen la campanita, que, para que les cargan notificación de nuevos videos, a, denle un like, que es muy importante, para que YouTube promueva los videos, y pues, compártanlo en sus redes sociales, y pues, como siempre, pues, que la pasen súper bien, cuídense. Qué lindo, qué lindo, hijo. Y no se les olvide, miren, nosotros ahorita andamos sin mascarilla, porque estamos ya, ya protegidos, pues, y el gran poder celestial. Sí, el gran poder celestial, que aquí andamos. Todo tranquilo, pero. Hasta en el lomo, que algo más cariño, yo-yo. Ah, eso es, eso es. Así que ahí andamos, miren los videos, estamos haciendo una saga de videos de vacaciones, van y los pueden ir a buscar, y ahí andamos con, y después, los videos que el compadre anda grabando. Así es. Rico, rico. Así es, puro sabor natural de nuestras bellezas, ahí Santeneca, bueno, y todo El Salvador. Sí, la verdad, no, la verdad es que te voy a saber decir, no es por nada, vivimos aquí en Santa Ana, pero yo he ido a varios lugares así, pero fíjate que las Santenecas tienen algo bien. Ah, no, pues sí, las Santenecas son bellezas de mujer, pues. Sí, así que si usted es Santeneca y está viendo este video, dele like, hijo, dele like, es cierto. Y póngale corazones verdes si se, si se considera bella, así que. Eso. Cuando vean los comentarios con corazones verdes son las Santenecas bellas, papá. Eso, así que recuerde usted, muñeca y muñecos también, si están viendo este video también, dele un corazón verde y dele un like, eso nos ayuda bastante, pero no se salten los anuncios, ¿ok? Sí. Cuídense, y la estamos viendo en la próxima video, reportaje, cuídense y hasta pronto. Calvate. A ver, ya nos estamos viendo, muñecos, hasta la vista, hasta la vista.